¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo hoy un poco diferente ya que hoy vamos a hablar de idiotas o al menos de comportamientos muy idiotas que todos hemos visto en nuestras partidas en World of Tanks. Un ejemplo, lo estáis viendo ahora, como este Rain Metal Borsig Buffentrager intenta cruzar el río por la parte más honda, pero es que el T28 Prototype que va detrás de él hace la misma cosa absurda. O en consecuencia, el Borsig es el primero en morir ahogado y el siguiente va a ser el T28, como veis aquí. Así que hoy vamos a hablar de estos comportamientos, una serie de ejemplos de comportamientos estúpidos e idiotas que realmente lo que hacen es dejarnos con ganas de mandar el juego a la mierda y de cagarnos con perdón en esos jugadores que, ya sea por accidente o adrede, hacen que más de una vez la experiencia en el juego sea bastante desastrosa. Así que hoy toca hablar de idiotas. El primer comportamiento idiota es algo que da mucha, mucha rabia. Aquí podéis ver un Cromwell que está gozando de 34, le está bajando toda la vida y de pronto lo acaba de matar el Sturer Emil Aliado. Ojo, eh. Fijaos aquí, oh my god idiot, el Cromwell cagándose en todo. Aquí lo podéis ver mejor con la cámara libre, como el Cromwell ahora se va a dirigir al D34, que realmente se lo va a hacer prácticamente entero. Ya veis que le está atacando, le está buscando la espalda, lo hace muy bien el Cromwell. Y aquí aparece el Sturer Emil con ansias de sangre y con tan mala fortuna que para querer cobrarse la muerte, intenta disparar cuando el Cromwell se cruza. Esto, si yo fuera el Cromwell, le habría tirado a la mesa por la ventana. O sea, da mucha, mucha rabia que pasen estas situaciones con estos jugadores. Continuamos con el Festival de Idioteces de la mano de un IS-8, en una batalla de Tier 9, que no va a tener otra más idea brillante que, una vez más, intentar cruzar el río por la parte que no toca. Aquí veis como, en vez de ir por el puente, que está perfectamente despejado, debe sumergirse en la parte más honda del río creyendo que su velocidad le permitirá salir a la superficie antes de ahogarse. Una vez más, graso error que deja al equipo aliado sin un Tier 9 que prácticamente estaba a tope de vida. Eso, damas y caballeros, jode un montón y mucho más de lo que os podéis pensar. El siguiente caso merece una mención especial al Idiota del Año. Como podéis ver, aquí estamos un Helgat y yo intentando ver a ver si hay algún tipo de enemigo y se nos pone en medio un KV-85, que no es para nada un lugar donde debe estar un tanque pesado. Como podéis ver en el chat, le estoy diciendo al KV-85 si es una broma el hecho de que esté aquí. De momento, nada hace sospechar de que vaya a pasar nada anómalo, pero fijaos en lo que va a hacer ahora el 85. De pronto, empieza a empujar al Helgat para echarle fuera de la colina. O sea, sin ningún tipo de motivo aparente, le empuja y lo saca de su sitio. Echándolo para abajo que por suerte el Helgat no se hace daño. Pero es algo que dices, a santo de que estás haciendo esta gilipollezca o 85 de echar al Helgat. Y lo peor de todo es que el tío se ríe, si os fijáis en el chat. Y el Helgat cuando vuelve a subir está cabreadísimo, de hecho intenta dispararle. El 85 también intenta dispararle. Y atención, yo que no he hecho nada, de pronto el 85 la toma conmigo y me empieza a echar a mí de mi posición. Veis que no para hasta que me echa totalmente. De hecho yo prefiero huir porque sé que va a intentar darme. Es el colmo de la idonez. Yo creo que este hombre debería estar nominado al idiota o al gilipollas del año. Porque le ha dado por emprenderla contra dos antitanques que no le han hecho absolutamente nada. Simplemente este tío era un troll que, no sé, encuentra divertido putear a la gente que es su equipo. Y en este caso pues yo me he podido escapar, pero como vais a ver dentro de nada, pues el Helgat se cabreó bastante y decidió emprenderla a tiros con él. Esto obviamente que genera pues que dos miembros de tu equipo se estén pegando por culpa de uno. Y eso beneficia al equipo enemigo, es decir, nos jode la diversión y el juego al resto de nosotros. Y obviamente no quise meterme porque pensaba que me reportaran por dañar aliados. Y de hecho vais a ver como en nada el Helgat se va a pintar en azul porque va a ser el primero que le haga daño al 85. O sea que encima el Helgat podía ser reportado por culpa del comportamiento absolutamente deleznable, veis aquí está aparecido en azul, de este hombre. Yo por suerte lo que le dije es, no me reportéis al Helgat porque se está defendiendo. Ya podéis ver, ya habéis dado prueba en este vídeo de que hay gente que considera los comportamientos idiotas o trolls su forma de divertirse. Por mí se puede ir a tomar por el culo, hablando mal. Pero bueno. Como veis ahora al final el K85 encima acaba con el Helgat. Ya habéis visto, para mí es el comportamiento idiota del año. El siguiente idiota es el conductor de este VK4502B Tier 9 con si era un mini mouse. Lo primero que hace aquí es obstacrizar al tanque ligero, al Bulldog. Después empieza a conducir de una forma totalmente errática con la torreta girada. No sabemos si este hombre realmente está borracho, pero ojo ahora, el Leopard está a un toque de vida. No le cuesta nada matarlo, le podría matar ahora, pero se lo piensa, espera, tal. Y claro, obviamente el Leopard aprovecha que el VK está haciendole gilipollas para matar al Bulldog. Y al final sí, el VK por choque acaba matando al Leopard. Pero es la forma más absurda de dejar que maten a un aliado y dejar que te quiten tantos puntos de vida. Si vas a decir, este hombre, yo no sé si es que estaba borracho o simplemente era idiota. Y no podía faltar el premio al idiota supremo. Finalizad la jugada. Estamos aquí un KV2 y yo yendo a por este TOC 2 que está a nada de vida. Yo disparo más rápido que el KV2 y me cobro la muerte del TOC. Hasta aquí ningún problema, seguimos avanzando para matar al último enemigo. Y de pronto, el KV2 me mata por la espalda. Simplemente porque él quería cobrarse la muerte del TOC. Ahora lo podéis ver aquí en la cámara libre, como no me lo estoy inventando. Aquí veis el TOC que está a nada de vida. Ya podéis ver abajo, como aquí disparo al TOC. Me voy tranquilamente y fijaos como el KV2 gira la torreta. Y decía, esta muerte es mía, muere maldito ladrón. Creo que no hace falta muchas palabras para definir a este hombre. Es decir, que hay más idiota que matar a tu compañero porque consideras que te ha robado una muerte. Y nada chicos, hasta aquí este especial World of Tanks Idiotas. Espero que os haya gustado y que no os encontréis con muchos idiotas en vuestras partidas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!